No, pues ya me pegaron. ¿Cómo les voy a dar si me pegaron? A ver, dime. Pregúntame, porque tengo que irme, tengo que ir a la embajada yo. ¿Qué balance le hace a esta Copa Confederación? Para mí, mucha experiencia, mucho aprendizaje y bueno, vamos a seguir todo. ¿Merecido el cuarto lugar, Chucky? Pues yo creo que no, creo que merecíamos más. Bien, la verdad, muchos aspectos positivos, hay que seguir mejorando en todo y llegaremos a un óptimo nivel más adelante. ¿El cuarto lugar es lo que se esperaba? No, esperábamos algo más, pero las circunstancias del torneo fueron así. ¿Qué se aprendió? A competir contra los mejores.